¡Hola chicos! Aquí el Churte estamos en un nuevo vídeo y hoy chavales estamos de nuevo en Reaccionando a Películas de Fortnite Como cada domingo traemos esta serie que tanto os gusta y que tanto apoyáis así que reventadlo al like vamos a llegar a más de 20.000 likes para más Y hoy vamos a ver la maravillosa historia del cubo de Fortnite, ¿vale? De la bombardera oscura Ya sé, ya sé, es interesante porque el cubo está a punto de hacer algo en Fortnite Pero antes de nada chavales os quería pedir algo que nunca he pedido aquí en el canal y ya lleva varias semanas Y es que él apoya a un creador de Fortnite, básicamente en la tienda de objetos, apoya a un creador Si ponéis el Churches cada mes haré sorteo con lo que recaudemos aquí, lo diré por Instagram, por Twitter y tal que haré sorteitos Y lo diré por aquí también, ¿vale? Así que si ponéis en vuestro apoyo a un creador a el Churches, que es tal cual, el Churches, le dais a aceptar y listo Y si me mandáis una captura que me habéis puesto, pues os daré retweet y os pondré en Instagram y todas esas cosas Así que os espero, chicos, os quiero un montón Pero bueno, chicos, vamos a lo que vamos, he puesto hasta la habitación ambientada en el cubo Porque la historia de hoy promete, tiene algo que ver con las historias anteriormente, pues, reaccionadas, ¿vale? Así que vamos a ver, vamos a ver qué tal esta historia Le doy al play, ahí está, casita de madera Uh, vamos a ver qué pasa aquí Vamos a ver qué pasa porque es el origen de ALJ Studios, ya lo sabéis, lo tenéis en la descripción Un crack Y vamos a ver lo que pasa hoy, lo que pasa hoy ¿Eso qué es, tío? Uh, parece que tiene algo que ver con el alemán, ¿no? Con las skins alemanas estas que salieron Sí, mira, la chica alemana Vale Es todo como, está como a cámara lenta, ¿verdad? Sí, está a cámara lenta, tío Viven en el bosque igual que, que caperucita Interesante ¿Qué va a hacer? ¿Qué pasa, tío? ¿Qué tensión, tío? ¿Qué hace la chica? ¿Por qué ha salido? Ha dado una vuelta y ha entrado en su casa, tío O sea, hay cosas que... ¿Por qué, sabes? ¿Por qué? ¿Por qué acabas de hacer eso? Vale, acaba de bajar al sótano Ah, vale, creo que... Ah, vale, 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 vale Ha visto si no hay nadie fuera de casa porque van a hacer algo aquí curioso, ¿no? Vale Ha examinado fuera para ver si no hay nadie en plan espiando o algo Porque van a hacer algo como súper secreto, parece aquí, ¿no? No lo sé, la verdad A ver, está buscando algo No, ha activado algo Ha activado algo, tú ¿Qué está pasando, tío? O sea, ¿qué...? ¿Qué pasa? Algo pasa ¡Oh! ¡Hostia, qué guapo! Un pasadizo secreto, loco ¡Qué bueno! Bien, bien, bien ¡Qué bueno, tío! Vale, pues parece que tienen algo que esconder estos dos, ¿eh? Parece que tienen algo que esconder Vamos a ver qué es lo que pasa Con cuidado Uy, 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 uy ¿Vale? Han entrado en un pasadizo secreto en su casa Ahora, esto es el búnker de Fortnite Vamos a ver la historia que hay detrás de esto ¿Vale? ¿Entra alguien? ¡Oh! Es un búnker que tienen estos dos Vale, vale, vale Perfecto Vale, esto era el búnker de ellos Parece que tienen algo aquí escondido, tío Algo esconden aquí estos dos Me cago en la hostia ¡Malditos alemanes! A ver, ¿qué hace el viejo? Con el reloj en la espalda, ¿sabes? Es curioso, tío Que es como súper antiguo Pero tiene aquí un búnker súper tecnológico, ¿sabes? En plan de que no tiene sentido ¡Hostias! Una grieta ¡Hostias! Esto tiene que ver con la historia que vimos de... Beca Perucita, creo, ¿eh? Que creo que salió un momento este búnker ¡Vale! ¡Todo ok! No, esta chica se va a convertir en... ¡Hostias! Claro, el cubo... El cubo tiene algo que ver con las grietas Porque las grietas aparecieron a raíz del cubo Bueno, salieron a raíz del meteorito, tal cual, ¿vale? Pero luego salió el cubo Entonces tiene algo que ver todo eso, tío ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer, colega? Algo ha hecho, ¿eh? Algo ha hecho Vale Estos dos... ¿A estas dos qué les pasa? ¡Hostia! ¡Un terremoto! ¡Un terremoto! ¡Hostias! ¿Qué dices? ¿What? ¿Qué dices? ¡Un super... What the fuck? ¡Tío! Es súper interesante esto, ¿eh? Es súper interesante todas las películas, tío De Fornoil Porque se crean una historia súper guapa, tío ¡Hostia! ¡Se va a ir eso, eh! ¡Se va a ir la grieta, eh! ¡Se va a ir la grieta! ¡Ha desaparecido! ¡No me jodas, tío! ¡Ha fallado! ¡Ha fallado! ¡Ha fallado el experimento! ¿O qué? ¿Qué ha pasado? Y esta gente en plan de ¿Qué cojones pasa aquí, sabes? En plan de... ¿Qué coño? Vale El castillo El castillo de la vampira ¡Ojo! ¡Uy! Ha notado unas vibraciones también ¿Qué está pasando? ¡El cuervo! ¡Hostia, tío! Me encanta que todo tenga relación Con las anteriores video reacciones Que hemos hecho, tío Si has visto las anteriores video reacciones Comenta que las has visto, ¿vale? Para saber cuánta gente Ve las video reacciones En plan Y está siguiendo La serie cada semana No veas tú ¡Ojo! ¿Qué pasa? Dice que piense Pero ¿qué piensas? Y este no tendrá ni cerebro A ver ¡Hostias! ¿Qué ha pasado? Vale Está pasando algo muy extraño ¿Eh? Parece que... ¡Oh! Vale Ha metido la grieta En un portal En un portal En un... Joder En la grieta portátil, tío Ha hecho la grieta portátil ¿Sabes? ¡Wow! Así fue la creación De este maravilloso objeto De Fortnite Increíble, la verdad Increíble Vale Todo este rollo Para meter una grieta En un bote Vale ¿Qué vas a hacer con esto? ¿Viejito? ¿Qué vas a hacer con esto, viejito? ¡Ojo! ¡No! Ah, la vampira sabía algo Supongo que será un negocio Que tendrá la vampira Con este Oh Interesante ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Por qué entra en la casa De esta gente sin permiso? ¿What the fuck? Vale, vale A ver, esta gente ¿Qué le pasa a abuelo? O padre No sé quién será ¿Qué cojones está pasando? ¿Y por qué esta acaba de entrar En nuestra casa Sin pedir permiso? Yo le pegaría Una paliza Cuanto menos ¿Qué cojones Hace gente Entrando en mi casa? Métele ahí Un misilaco, hombre Uy Se asenta en el sofá Y todo ¡Uh! Dinero Dinero Ya está Le va a dar dinero Por la grieta portátil El experimento Que ha hecho esta gente Uh ¿Está como enfadada? ¿Están como enfadados O van a aceptar? No lo sé Es interesante todo esto, tío Vale, latifundio letal Hay algo ahí Entre las plantas Uy, 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 uy Tío, como mola todo, tío Te deja todo como en tensión ¿Qué ha pasado? ¡Oh! ¡La bombardera brillante! La bombardera brillante ¡Oh, oh! ¿Qué va a pasar? No, no, no No puede ser ¿Qué va a ser? ¿Qué va a pasar? ¡Adiós! ¡Ah! ¡Es el tío! ¡What! ¿What? ¿Por qué? Se la ha pedido la vampira La vampira ha pedido Que vengamos a por esta tía O sea, que fuera el viejo A por esta tía Y le tirara la grieta portátil What the fuck Vale Acaba De meterla ahí O sea, la han puesto En una de las runas Del cubo Y ella no tiene ni idea De por qué está ahí ¡Ese es el secreto Del cubo, chavales! ¡Oh! ¡My! ¡God! ¡Hostia, tío! ¡Va a pasarle algo! Se va a convertir En la bombardera oscura, tío ¡Lol! ¡Brutal, eh! ¡Es brutal! ¡El secreto del cubo, loco! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! La ha convertido en mala ¿Sabes? Por eso la vampira Necesita gente mala ¡Hostias! Por eso ha pagado Esa cantidad de dinero Y estos dos se ríen ¿Por qué se ríen? Al final van a morir, eh A las manos de esta, eh ¿Por qué se ríen, tío? Ha salido bien el experimento Supongo Y por eso se rirán ¡Hostias, tío! ¡Lol! ¡Qué chulada! ¡El secreto del cubo al descubierto en esta película! En este corto ¡Mola un montón, chavales! ¡Woo! Más historia Así que, chavales Solo votalo con un pedazo de like Y seguiremos Y seguiremos A tope Con reaccionando a películas De Fortnite Así que nada más, chavales Hasta aquí el día de hoy Espero que os haya molado Os haya gustado Os haya encantado Y nos vemos Cuando nos vemos, chavales Pues en la próxima ¡Aaah! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!